Mi nombre es Sandra Milena Leiva Buitrago, soy licenciada en física en la Universidad Pedagógica Nacional y este año acompañaré los procesos de matemáticas en los grados séptimos y física en los grados octavos. Mi comida favorita es la pasta, lo que me gusta hacer en mis tiempos libres es escuchar música, ir a cine, leer. El impacto que deseo generar aquí en el gimnasio de los Andes es que los estudiantes amen, entiendan y disfruten la matemática con exigencia y con responsabilidad. Mi frase favorita sería, solamente en el diccionario está el éxito antes de trabajo, siempre el trabajo siempre va a generar éxito. Espero contar con todos ustedes y ustedes sabrán que pueden contar conmigo en cualquier momento. Hasta luego. Gracias.